Justo acaba de estacionar Floppy Tesouro, así que si me acompaña vamos acá a buscar al auto. Ah, sí. Sí, sí, le enganchamos. Nos quería ir y le dijimos Floppy, ¿no? ¿No sabía que había cámara acá en el local? No falla el pitbull. No, no, claro, nos habían pasado. Así que justo estaba estacionando, se nos iba a escapar, le dijimos Floppy. ¿Cómo estás, Floppy? Floppy. Pensaban que le ibas a abrir. ¿Cómo hagan? Hola, Floppy. Un momentito, retorno. Karina, ¿quieres charlar con vos? A Kari, ¿cómo decirle que no a Kari, que la quiero tanto? ¿Cómo andás, Floppy? Hola a todos. Hola, divina, bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? Esperen que pongo la alarma, chicos, seguridad ante todo, ahí va. Perfecto. Muy bien, muy bien, Kari, acá viniendo a buscar unos looks para unos eventos. Qué bueno, Floppy, ¿seguís con todos tus emprendimientos de ropa, de todo lo que vos hacés? Sí, sigo con el Floppy Fitness a full, con cápsula de ropa deportiva, con trajes de baño. La verdad que muy contenta y muy enfocada con el tema del fitness, trabajando con Latin Influence, una nueva agencia. Armando, justo también salí de Padel, me fui a una reunión con la agencia y estoy trabajando muchísimo en eso, que me hace bien. También, como digo yo, no solo por la estética, sino también por la salud, que es un poco lo que transmito, ¿no? Armando mi propia página de fitness, muy contenta. Excelente, Floppy, me encanta, me encanta que te vaya bien. Ahora, por supuesto, te queremos consultar acerca de, bueno, la ruptura, ya por supuesto no hay nada que hacer, entre Facundo Moyano y Eva Vargiela. Y tenemos alguna información que indica que hay algo muy raro con respecto a la división de bienes, que no se estaría llevando a cabo. ¿Vos tenés alguna información al respecto, Floppy? Mira, Cari, la verdad es que, a ver, vos me conocés, yo soy súper respetuosa de todo lo que no tiene que ver con mi persona, trato de no involucrarme. Primero, porque tanto Eva como Facu me caen mil puntos, los quiero a los dos. Sí. Fui partícipe de ese vínculo cuando estábamos juntos. Hoy tengo muy buen vínculo con Eva, fuimos juntas a un casamiento hace muy poco. A Facu lo veo mucho menos, pero cuando lo veo, la mejor. Pero no es raro, Floppy, disculpa la interrupción. No es raro, no tengo información al respecto, porque no me meto. Está perfecto, pero a los dos les preguntamos algo muy simple. Está finalmente realizado el divorcio, que hoy se puede hacer hasta unilateralmente, no necesita mucho trámite, y te dicen no lo voy a responder. Y después le preguntamos por división de bienes y dicen no damos respuesta. Y digo, ¿cuál es el misterio si es una pareja que se terminó en agosto del año pasado? ¿Están separados o no? ¿Y qué dificultad tienen? No, mirá, yo no soy quien para dar información al respecto de otra pareja a la que quiero y respeto. Pero lo que sí te puedo decir es que la información que tengo es que están separados. Después, tanto división de bienes como divorcio, son temas muy personales. Te lo digo, a ver, desde mi lugar, yo pasé por algo así y tampoco quise hacerlo público. Me parece que no a lugar si ellos decidieran esto, puertas para adentro, me parece que es súper respetable. Facundo lo hizo público, Floppy. En realidad se encargó en varias oportunidades. Primero de contar que estaba separado de Eva Vergiela. Lo hizo en TN. Eva estaba comenzando, ella estaba comenzando en el Bailando. Y por otro lado, hace muy pocos días, contó que iniciaron el trámite de divorcio sin pedir autorización a quien era su mujer durante todos estos años. Digo, vos, él te cuenta que no tiene problema. Sí, entiendo que además su mujer también es pública y es un tema. Está bien, pero su mujer eligió no darlo a conocer públicamente, ¿no? Y quien lo da a conocer todas las noticias es Facundo, el que supuestamente tiene más bajo perfil. ¿Esto te llama la atención? A ver, cada uno comunica lo que quiere, como quiere. Yo no soy quien para opinar al respecto. Lo que sí te puedo decir es que entendiendo la Eva debe ser duro también, ¿no? Estar sentada en su casa o que le llegue información de que por ahí está filtrándose cosas que por ahí tenía pensado tener puertas para adentro. Lo está diciendo Facundo Moyano. No se están filtrando cosas. ¿Esto lo pudiste hablar con Facundo de cómo iba a manejar el tema de la separación, el divorcio? No, no, entiendo que es, como decís vos, no es que se filtra, sino que él en primera persona lo está contando y la verdad que no es algo grato si habían decidido no hacerlo. Pero honestamente no hablé con Facundo ni con Eva en cuanto al divorcio. Te repito, me parece un tema súper personal, Cori, no me puedo meter porque no tengo la información para involucrarme. Yo te puedo hablar desde mi lugar, qué me parece bien y qué me parece mal. ¿Y lo ves cambiado? No me ha decidido que esto sea. A Facundo lo ves... No hay que hablar ninguna de las dos partes. ¿Y lo ves cambiado a Facundo? Porque Facundo era una persona de un bajo perfil, no quería hablar. No nos olvidemos las declaraciones de uno de sus hermanos referido a su vinculación con el mundo de la farándula. Eso fue público y salió en todos los diarios. Lo criticó. ¿Que lo criticó? Lo criticó, dijo que era un personaje popular y que pertenecía más a la farándula que a la política. Que no se asemeja demasiado a lo que es su familia, porque el resto de la familia tiene un perfil un poco más bajo dedicado más a lo mismo. Bueno, perfil bajo. Le quiero sumar a Floppy, Floppy soy Diego Esteves, te quiero sumar que la información que tenemos es que Eva tuvo que contratar abogados, digamos, para hacer esta división de bienes. Digo, vos que los conocés a los dos, ¿qué les recomendarías? Digo, porque ya poner abogados es porque las cosas, evidentemente entre ellos no se pueden aclarar, ¿no? Y la verdad es que cuando hay abogados de por medio es porque no se llega a un acuerdo entre las partes, básicamente, ¿no? Así que me parece que eso lo pueden solo ellos saber y tendrías que hablar con los protagonistas, Diego, porque en realidad yo no puedo decirte si hablé con ellos de esto porque no lo hice y no es un tema que a mí me involucre ni tampoco tenga por qué saber como por más buena onda que tenga con ellos no son tipo íntimos. Sí, pero te sorprende el dato. Y por otro lado también me sorprende porque son muy buena onda los dos, pero ¿sabés lo que pasa? Una cosa es tener a una persona de amiga o de amiga, otra cosa es ser pareja. Sí, totalmente. A veces podés ser divino como amigo, como persona, pero como pareja y bueno, a veces te conocés en esa situación o cuando ya te separás, qué sé yo. Yo no puedo hablar del divorcio de ellos, yo puedo hablar de mí, que me llevo increíble con mi expareja y estoy divorciada y no necesitamos abogados de por medio. Total. Pero bueno, somos uno en un millón. Es importante eso. Mirá, en principios de mayo ya había dicho Facundo Moyano el tema del divorcio. Ahora ya está solucionado. Claro. Es el textual, sin embargo, hace horas cuando le pregunté dijo, no hablo del tema, digo, quien le pone suspenso a esta situación es él y también ella, que cuando se le pregunta por división de bienes, que hasta ahora desconocemos si se trata simplemente de un hogar conyugal o de aumento de las ganancias en la sociedad conyugal, también guarda silencio. Digo, uno es político y está atravesado por la función pública o lo fue. Y la otra es modelo y también conductora en su momento y también está atravesada por eso. Desde el entorno de ella trasciende que no habría división de bienes, que ella se fue con sus cositas, su valijita a un departamento y que no se llevó absolutamente nada. O sea, durante el tiempo que estuvieron juntos, al parecer, no hubo ningún tipo de ganancia o compra de algo como para que se llegue a una división. Está bien. Bueno, eso, Floppy, por ahora me parece que no quiere como meterse más en ese tema. La respetamos. Así que vamos directamente a meternos en tu vida, Floppy. Gracias, Cari. Floppy. No es mi tema. No es mi tema. No, ¿tu tema? Es como que me siento incómoda porque realmente no me gustaría que hablen de mí en un móvil cuando no da. Da, da, perfecto. Floppy, bueno, estás de novia. Flopita, estás de novia. No. ¿Cómo? No. ¿Se separó? Porque no. Novia les voy a contar. Pero para, para, para. Te estás conociendo. Estás medio tirándote una onda con alguien. Estás tremenda, Cari. Estaba. ¡Oh! 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 ¡No te puedo creer! Me separen. Pero estaba en este proyecto. Pero, Ime, estábamos tan ilusionados. Lo único que sabíamos es que estaba en Regio y que él era el ex de Zaira Nara. Claro. ¿Estamos bien ahí? Matilda Blanco nos dio los besos. No, pero con él no. Ah, otro. ¿Tampoco? Es poliamor. Ah, bueno, Flopi, contame, ¿con quién estabas de novia o saliendo? No, 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 no. No, yo me estaba conociendo hace un tiempo con un chico, pero no, no es del medio y por eso fue súper resguardado, porque no es del medio y la verdad cuando uno está conociendo a alguien hasta que no es algo, bueno, es algo formal, la verdad que si me enganchan lo admito, porque la verdad que si salgo con alguien es porque realmente no tengo nada para esconder, ni le debo nada a nadie, pero no, no tiene nada que... No, no tiene nada que ver con el ex de Zaira, ya lo nogué, rotundamente, lo tuve nada con el charlé en un boliche. Saquen este graf, este. No, la mejor, pero no. Sácalo, sacalo, ahí está. ¿Te gusta Jacob o no? No, chicos, lo respeto mucho, es el ex de una colega, que es un amor a la que respeto y tengo muy buena relación. Cuando dicen los respetos que no lo toca ningún ungustero Lázaro. Él es un copado, lo conocía, por eso nos saludamos, porque nos conocíamos y en un boliche vos charlás cerca del otro y a veces se malinterpretan las cosas. Pero vos acabás de decir, Floppy, vos decís jamás me metería porque es el ex de una amiga o compañera, o sea, que lo que hizo Zaira con Paula... No, me tengo que enamorar. Bueno, pero lo que hizo Zaira con Paula... Me gusta dónde vas, Coría. Y Facundo. ¿Cómo lo ves? ¿Vos hubieres hecho algo así? Te repito, yo no soy quien para juzgar a nadie, me parece que si me enamoro, me siento, lo hablo y bueno, nada, me pasó esto, pero habiendo tantos hombres y como que trataría de que no me suceda. Con el austríaco no te pasó entonces. Es muy difícil. No le pasó. ¿Con quién? Con el austríaco. No es austríaco, el ex de Zaira. No, pará, oíme, Floppy, y andás en algo con alguien la cantidad de veces que me preguntan ¿con quién andas, Floppy? ¿Está libre, Floppy Tesoro? Estoy muy bien, sí, ya sé. Ya sé. ¿En qué andas, Floppy? Solo hemos charlado. Sí, sí, sí. ¡Oh, bueno, cuenten ustedes! ¡No, no, no, no! ¿Cómo es? ¿Hay un amigo tuyo que le gusta a Floppy? Hay un amigo de la familia que, viste, me dice... ¿Está como loco? Así me gancho con Floppy Tesoro. ¡No! Y yo le he escrito a Floppy, le digo, che, Floppy, escúchame, hay posibilidades. Y, bueno, te mandé su Instagram, lo estuviste relojeando, pero me parece que... ¡Ah, ah, ah! ¡Esto quedó, esto quedó! Le chusmeó las stories. ¿Tiene sangre el vaxar? Asumo que soy muy difícil, soy difícil, no soy tan fácil, es verdad, soy difícil, pero bueno. ¿Qué te gusta, Floppy? ¿Qué querés? Ojo con lo que decís. Estamos en horario. En esta etapa de mi vida, cuando conozco a alguien, busco una persona que sea compañera, que tenga ganas de disfrutar la vida, de hacerme bien, de que yo le haga bien, de compartir. Yo, a ver, ya pasé una etapa de mi vida hermosa, di vuelta a la página, tengo una hija divina, un compañero de vida para disfrutar la vida juntos. Digo, es eso, no soy del touch and go, no me divierte esto de te veo cuando se da, no me allorno con esta... Como se vive ahora, obviamente conozco y en el camino uno va, bueno, viendo... Bueno, la próxima vez que te encuentres... ...de conocer a alguien y funcionó o no. La próxima vez que te encuentres con alguien que te cierre, que no es algo fácil, contanos acá en la tarde. Quedamos así y nos das la primicia a nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!